Ya he llegado a Barcelona y aquí se puede ver el tiempo que hace, de puta madre lloviendo y aquí estoy en la oficina de Barcelona como puedes ver ya no es la furgo un poco más de espacio, un ligero más espacio me están mirando desde la ventana me están flipando se pensaban que les estaba saludando no, que estoy haciendo un vídeo para mí mismo que ridículo no sé ni quién soy es más, mañana, bueno de hecho creo que es un hotel me están saludando que vas a... esa peña ahí me están saludando suerte que no saben quién soy o igual sí que lo saben igual están mirando ahí con un... con un tele como el que tengo yo este vídeo va a ser más para explicar las secciones del canal y un preguntas y respuestas que realmente lo merece porque, hombre, esto lo empecé hace nada y realmente he flipado de golpe cuánta gente se ha suscrito y comentarios y todo y yo digo, hostia, que esto no es broma, todo el mundo ahí... he alucinado a ver, exactamente estoy grabando este vídeo con 8.780 subscribers entonces creo que se merecen preguntas y respuestas además me lo ha puesto gente lo he visto alguna vez en algún blogger de estos como yo entonces ahora explicaré los apartados o listas de reproducción que tendrá este canal para que, mira, si ahora lo estás viendo digas, oh, me interesa, me suscribo o, oh, una puta mierda de temas pues me desuscribo, me he suscrito por error el canal se dividirá en 5 secciones o 5 listas de reproducción uno, proyectos que en proyectos pues meteré desde la reforma de una moto antigua tipo Café Race y la probamos y falla y se rompe y hay que hacerlo otra vez a historias 3D que haré piezas que las intentaré compartir para que la gente que quiera esa pieza pues por ejemplo algo para aguantar el móvil así así con un estilo diferente pues las ofreceré gratuitamente te las descargarás y las podrás llevar a imprimir a cualquier sitio que tengan una impresora 3D o si la tienes en casa, perfecto además habrán muchas más temáticas pero todo en el apartado de proyectos la segunda será deportes yo siempre estoy haciendo o deportes o proyectos entonces estas son esto es de lo que más irá realmente el video log pero tampoco tampoco quiero decirlo porque igual las siguientes habrá más temas pero no sé no tengo ni idea eso es lo bueno que no tengo ni idea entonces improvisado entonces en deportes habrá mucho motocross BMX surf skate y snowboard en menor medida pero también lo habrá que son básicamente los deportes que hacemos siempre la cuarta será lifestyle un poco pues cosas curiosas así en general o viajes y tal que que tengan un potencial de edit más bueno o que tengan algo característico pues lo meteré en lifestyle todo ahí donde no sé donde no sé donde poner el vídeo pues lo meteré en esa casilla ¿es el cuarto? ah me he dejado uno me he dejado el tercero entonces el tercero será hostia como me he dejado este eventos eventos barra parties eh lo llamo eventos porque parties igual queda demasiado eventos eventos que montamos sin razón alguna entonces esas fiestas que siempre las montamos y al cabo una semana la gente dice hostia no habrá un vídeo de la fiesta esa tal así que no hay pues ahora lo habrá y será esto del vídeo log será una excusa perfecta para montar más fiestas todavía la quinta sección que será de de la furgo cargo van adventures o algo así si ya sé que la pronunciación no es muy fuerte pero pero bueno se hace lo que se puede entonces será será una sección de de mi furgo pues creo que es interesante o inspirador eh cómo va evolucionando mi furgo porque ahora está como está pero de aquí al video log 20 o 30 seguramente que ha cambiado bastante entonces creo que es una sección que será bastante interesante sobre todo porque iremos a sitios bastante epic y no sé creo que puede estar guay ahora en preguntas y respuestas que que más he visto bueno el programa que uso de 3d eso yo no podría ni contar cuánta gente me ha preguntado que realmente me sorprende o sea es gente interesada yo yo la verdad no lo preguntaría porque no esperaría que me respondieran pero hostia me he alucinado entonces voy a contestarlo es rinoceros 3d entonces es un programa de 3d que es bastante avanzado es es más fácil que un solidworks o un catia porque bueno también es diferente pero requiere unos conocimientos de 3d bastante avanzados que si te vas a iniciar en el 3d te vas a amargar y no vas a querer saber nada de del ordenador siquiera te vas a desactivar facebook y todo pero que te va a amargar porque a la que empiezan a fallar cosas wow te vuelves loco entonces yo recomendaría empezar con sketchup o muy 3d que son dos programas muy buenos mucho más básicos y que para empezar son la hostia incluso muy 3d si tienes un nivel avanzado puedes hacer cosas brutales pero no es tan complejo como rinoceros y sketchup es el más básico es un es un paint del windows para pero en 3d es súper fácil yo creo que aquí se va a acabar ya el vídeo si si tienes alguna duda puedes dejar algún comentario porque aunque hayan muchos yo procuro leerlos todos hasta incluso los haters los haters que me que me insultan y tal me hace gracia hasta los busco y todo digo me la suda a un nivel extremo pero digo como se aburre la gente ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! Gracias por ver el video.